Bueno chicos antes de empezar con este video me gustaría que se pasen por mi canal secundario en donde estoy subiendo unos gameplays Pueden dejar su pedazo de like y suscribirse para no perderse ningún video, voy a subir gameplays todos los días Ahora si, empecemos con el video Bienvenidos a todos a un nuevo video por el canal, soy de todos acá en Roblox Y hoy vamos a ver unos pelos realistas 3D como le quieran decir que quizás en un futuro puedan llegar a Roblox Así que antes de empezar me gustaría mucho que se suscriban y activen la campanita para no perderse ningún video y ningún directo Así que vamos a ver los pelos que son los siguientes Empezamos con el pelo bacon, que miren lo que es este pelo bacon, literal es bacon real Que la verdad queda muy pero que muy bien, creo que es bacon, espero no estar equivocándome y en realidad es otra cosa Pero si no estoy mal es bacon y la verdad que si parece muy real y si que está muy pero que muy bueno Bueno después seguimos con este pelo multicolor que la verdad este creo que es mi favorito de todos La verdad creo que va a quedar muy bien si es que algún día se puede sacar en Roblox La verdad que a mi me gusta mucho Así que vamos a pasar con el siguiente que es este de por acá Este a mi no me gusta mucho, esto hay que decirlo, este no me gusta Pero bueno quizás a alguno de ustedes si les gusta Y vamos a pasar con el último que es este de por acá Que este es el que menos me gusta, la verdad es no me gusta, es bastante feo Que les voy a decir, pero nada díganme ustedes cual fue el que más les gustó Y quizás esto pueda llegar a Roblox en algún momento No se cuando pero supongo que en algún momento va a llegar Bueno y de paso me pueden seguir en mi twitter que está en la descripción Y nada si les gustó el video se pueden suscribir para más Y nos vemos en un próximo video